Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores nuevos cayó tu voz. Para recostarse arrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canto en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al fonsina con tu soledad, de poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la va llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsada, vestida de mar. Te vas al fonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la va llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsada, vestida de mar.